En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia del desastre financiero que dejó la administración de Ignacio Peralta Sánchez. Sin embargo, la actual administración estatal no ha presentado denuncias en contra de los responsables. Según la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, el quebranto a las arcas públicas es mayor a los 12 mil millones de pesos. Para pagar las deudas de corto plazo comprometen las participaciones anticipadas y el que entra no tiene ni para pagar la nómina. Es un caso, por ejemplo, de Colima. En tres meses solo le dejó a la nueva gobernadora el 5 por ciento de las participaciones.